No tengo dinero ni nada que dar, lo único que... Tú estás siempre en mi mente, nada más contigo que me gusta bailar Vamos al no, 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 no... Titar yo el pitar mi dolor Con tu amor Tu amigo Yo soy tu amante No vale la pena Lo que tú me quieres Por lo que quieras tú más ver Te conocí Y la vida con dolor eterno E inolvidable Pero qué necesidad Para qué tanto problema Por él se dice cantando Y lo demás se lo lleva el viento El amor es un sentimiento que Adiós a ver que el tiempo pasa Y es que no se reviene Inocente de ti Cuántos no te habrán mentido ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué no ves? ¿Cómo te quiero? Yo te bendigo mi amor Que yo estaré siempre Eres a tu lado aunque andes lejos